y hola como tal mis amigos bienvenidos a los rian una aventura mcpa yo soy balbek 37 yo sé que he estado mucho tiempo he estado bastante tiempo sin subir los vídeos y etcétera y pues todavía por supuesto no he hecho más vídeos de una construcción de construcción mcpa hice esos dos vídeos corridos para poder cubrir el tiempo que tengo porque pues mi tiempo de trabajo ha cambiado y ahora por horarios son diferentes pero voy a subir este vídeo para adelantar un poco más no estoy en el área donde exponíamos le mando un saludo a brian britor le mando un saludo a todos ellos también les quiero invitar que en el link de la descripción del vídeo les voy a dejar mi nuevo proyecto que es cambio social también los invito a mi página de facebook especial y no importa de qué país eres pues dejar opiniones en esa página para ver qué cambios se pueden hacer en la sociedad y más acá en puerto rico para poder ayudar a otros boricua a progresar en tanto económicamente socialmente porque hay mucho estrés y hay mucha gente que está perdiendo la vida por suicidio por mucho estrés y muchas cosas malas y también podemos ayudar a ustedes así que nada comencemos bueno yo me fui como dice el como dice el el título de de una aventura en cpa y me fui pues de aventura por supuesto y lo que yo quería darme votar algunas cositas que tengo aquí que al parecer las tengo de más y tienen que irse ok dame ver las tiré aunque fuera fuera no sé qué está pasando tuve muchos problemas yo no sé por qué rayo para tratar de subir los ríos y tú estoy usando mi wifi el wifi de mi casa porque necesito pues quería subir el vídeo y entonces los datos lo que está pasando es que mi señal en mi casa adentro de mi casa no funciona igual como funcionaría afuera de mi casa les explico la señal es malísima y pues no me gusta cómo se ve las cosas ok esto esto se supone que se bote mira para allá ver lo que les digo no nos quiere volar tengo que bajarme el balcón que íbamos voy a buscar estoy aventura me estoy en esta área de la selva y es sumamente tan grande y exageradamente que yo no tengo ni idea pero de verdad esto es enorme este como en las los biomas que hay en los biomas que hay en el en 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 los en nervios no sé qué está pasando que estoy como que perdiendo estoy como que perdiendo la no sé estoy no estoy narrando bien quiero que me pedí disculpas estoy como que me dio ok pues he caminado este bioma por largo rato y como ven tengo la brújula y pues por lo menos sé que no me voy a perder por ese punto de vista puedo volver pero atrás en la parte posterior de nuestra base donde nosotros estamos hay como una especie de río en forma de ese que me llevó a un área pequeña de el bioma de taiga y después me llevó aquí al bioma de la selva saben que he estado también buscando un templo y no se nos ha encontrado ninguno siempre están mayormente en la costa y estoy tratando de conseguir el dichoso templo pero no he encontrado tengo tanta sandía que llame tanto porque de verdad he pasado por territorios que solamente lo que hay es alfombras como yo digo de sandías y no me voy a llevar más sandía porque con lo que tengo basta y sobra pero si quería comunicarle respecto a eso por el valver no sube vídeos como antes si voy a subir vídeos de tan pronto tenga ese tiempo que tenía en mi trabajo pues lo voy a pues puedo subir más vídeos frecuentes porque en mi casa pues tengo cosas que hacer y tengo que llevar mis hijos a la escuela son como que es muy diferente por eso que no he puesto un horario que yo les diga mira estos días voy a subir vídeos porque quizás ni lo suba y es mejor pues no hacer falsas promesas y subir vídeos pues cuando se pueda pero siempre tenerlos a ustedes con vídeos porque se lo merecen esto parece un rivín a mí de verdad los rivín en la consola me vuelven loco porque la mayor parte del tiempo son trampas mortales si te tiras a investigar las posibilidades que encuentres diamantes son pocas en un rivín me tocó la posibilidad de encontrar un solo diamante pero eso fue espectacular iron a caer en una trampa de agua no iron y etcétera eso fue fabuloso venga que está viendo este bioma mis amigos yo he recorrido no sé cuántos bloques y todavía sigue el bioma de la selva este un bioma exagerado de grande yo no me esperaba ver un bioma de esta magnitud pero si quería informarle de esas cosas y también a ver si en la aventura en si podemos encontrar algo satisfactorio porque de verdad estoy viendo que no pues tengo muchas cosas preparadas en la base así que si bryan está pues viendo el vídeo lo digo que puede por supuesto entrar a la casa y disponer muchas cosas arregle el área de magia tengo también en el área de magia tengo lápiz azul y necesitas tener niveles para poder pues aumentar y hacer cualquier hechizo lo que tú quiero bastante aire deje todo listo por ser mira como andan los pollos esto está corriendo malísimo no sé por qué rayos es que tengo estoy grabando de un lado y entonces él tengo el internet del otro no sé si la conexión es correcta whatever porque yo tengo internet mi dispositivo de internet bastante buena como también mi barra de hambre no aumentado en lo absoluto estoy como que igual pero de verdad no entiendo dónde está las cosas aquí pero yo espero encontrar algo que me ayude mucho pero si voy a seguir explorando y prontamente voy a volver a la base con ciertas cosas voy a hacer una plantación de cocoa para hacer unas ricas galletas y vamos a hacer barber cooking time pero como están viendo miren miren sandías donde quiera sandías 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 he encontrado tantas sandías usted no tiene ni idea tengo muchas sandías y me la quiero llevar a la base para hacer para sembrar eso no termina miren miren todavía hay más más terreno de este terreno se parece a una serie que yo hice así mismo más o menos era la cuestión es que no encuentro un templo también quiero decirles que aquellos que quieren empezar minecraft y etcétera no y no 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 se siente como que a gusto hay un entiendo que aburrimiento minecraft nunca va a morir si siguen hay gente con creaciones y sigue gente creando marca por más actualizaciones que haya si tú sigues creando diferentes casas diferentes construcciones diferentes mecanismos minecraft nunca va a caer no como pokemon go así que no se preocupen de eso de verdad yo no me preocupo en absoluto si que lo que pase con minecraft cuál es el futuro de minecraft cuál es el futuro de minecraft más seguidores más gente bajando el app así que pero por lo menos aquí en mi canal van a tener la completamente gratis bueno mis amigos de verdad esto es una vergüenza el bioma sigue y sigue porque yo decía bueno voy a empezar el vídeo aquí donde estoy para ver si encuentro algo y no aburrir tanto tanto los suscriptores pero como están viendo no hay nada no hay nada nada y seguir los consejos estoy full iron full completo 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 bueno mis amigos les mando muchos saludos y acuérdense de seguirme y verificar y para que se den la vuelta por mi página web que se llama este cambio social este como que medio trabado cambio social y el concepto básicamente cambios sociales para aconsejar obtener también opiniones etcétera de las cosas que ocurren tanto en el área donde ustedes viven y pues también el área donde yo vivo también voy a subir vídeo información con link de dónde saqué y a mí siempre me ha gustado eso pero no encontraba la herramienta correcta y como wordpress la han actualizado tanto que es de maravilla y es de mucho uso acuérdense que si vivimos en frustración en tristeza si vivimos en estrés no podemos echar nunca hacia adelante mis amigos nos vamos a quedar ahí yo sé que hay algunos de ustedes que son menores de edad tienen 12 13 años no importa y queremos también combatir contra el suicidio porque pues se han oído muchos suicidios en el día de hoy hubieron muchos asesinatos de un desastre mucho estrés lo que está viviendo mi país y yo sé que en sus países hay mucho más estrés y hay mucha más pobreza y me y me me afilio con ustedes y les pido disculpas si acaso pues lo malinterpretan pero nunca ha sido mi intención así que nos vemos guapa bye nos vemos cuídense